Seguidores de Notifarándula, bienvenidos. Daniela Álvarez se lanzó como cantante con un tema religioso. Acá te contamos cómo fue su debut. La famosa presentadora mostró cómo se gozó esta grabación e incluso confesó el sueño que hay detrás. Daniela Álvarez es una ex reina de belleza, presentadora y modelo colombiana, quien para el año 2011 se convirtió en señorita colombia y respectivamente presentó al país en el certamen de Miss Universo 2012, destacándose no solo por su belleza sino también por su carisma y espontaneidad en cada una de sus apariciones. Lo que precisamente le permitió llevar a cabo otras facetas desde la televisión colombiana, figurando en programas como El Desafío y Estilo RCN, luego de afrontar una isquemia y posterior amputación, regresó a la pantalla grande con Escuelas Imparables. Ahora Daniela sorprendió con su talento como cantante junto a su prima. La presentadora, quien ya se había ganado el cariño de sus fans por su fortaleza y resiliencia, donde las redes sociales han sido los principales protagonistas de este proceso, fue allí precisamente en donde recientemente Daniela se encargó de compartir un corto clip en el que mostró su talento como cantante en compañía de su prima, Melissa Andrea, logrando generar sorpresas entre sus fanáticos, quienes no dudaron en referirse al tema. Ambas figuras se mostraron en un estudio de grabación, interpretando la canción Perfume a Tus Pies, mostrando su fe en Dios, pues también lograron destacarse por su interpretación y de paso dando a conocer las habilidades musicales con la que cuenta. Que cada día de nuestra vida sea para amarte y adorarte, gracias por tanto Dios. Fueron algunas de las palabras de la presentadora, así mismo la barranquillera, destacó que quienes la conocen muy bien tienen claro que desde hace mucho está más latente su gusto por las canciones de Dios. Afortunadamente no hay que ser cantantes para cantarle a él, solo hacerlo desde el corazón. Finalmente Daniela aseguró que más allá de alabar a Dios, también cumplió el sueño de cantar junto a su prima. Por otra parte, en cuestión de minutos, su nueva aparición a través de las redes sociales se llenó de un sinfín de comentarios que no duraron en mostrarle todo el cariño a la presentadora, destacando su forma de ver la vida y por ende, las fuertes creencias con las que cuenta. Por lo pronto, la barranquillera sigue trabajando tanto en sus nuevos proyectos en la televisión como con sus boutiques en la región Caribe. ¿Te gusta este tema? ¿Qué piensas? Suscríbete a mí mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana, YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme. Dale like y comparte.